WhatsApp actualizó las políticas de utilización. Acordémonos que esta es una aplicación gratuita que uno se baja y utiliza. Y cuando uno se baja una aplicación tiene que aceptar la letra chica. Aquí nadie acepta, hay un montón de cosas que nadie acepta. Ahora en estos nuevos términos nosotros les estamos dando la autorización a que ellos como que violen un poco nuestra privacidad. Si uno dice que no, no les permite seguir, no les deja utilizar la plataforma. En realidad ellos ya están haciendo este trabajo porque ellos tienen varias cuestiones que ya saben de nuestra utilización. Si bien ellos dicen que el cifrado de conversaciones ellos no la guardan, que es persona a persona, ya sabemos, hemos vivido muchas veces de que hablamos de un tema y después nos sale o en Instagram o en Facebook, la publicidad de lo que nosotros estuvimos conversando, consultando con algún amigo por WhatsApp. Otra de las cosas que ellos dicen es que mediante esto ellos van a poder garantizar que no tenga anuncios la aplicación. Viste que uno por ahí baja alguna app y para usarla tienes que comerte una publicidad o en YouTube ahora tienes que ver un videíto que ellos te ponen antes de reproducir lo que vos querés ver. Bueno, eso ellos dicen que no lo van a seguir haciendo, pero a costa de esto tienen que uno aceptar usarlo. También es importante aclararlo que, por ejemplo, para la comunidad económica europea no es obligatorio esto. O sea, hay algunos países que dicen, señores, nosotros no queremos que este viole la privacidad de nuestras personas. Entonces, esto se aplica en todo el mundo, menos en Europa. Es una cuestión a tener en cuenta como para que nuestros legisladores empiecen a trabajar rápidamente en actualizarse y no permitir que estas apps que son tan utilizadas y que son gratuitas y que forman parte de nuestro entorno cotidiano laboral o de comunicación, o incluso ahora con la pandemia que se usó hasta para la escuela, no entren en los datos privados de una persona. Hay una demanda iniciada por el gobierno de los Estados Unidos en la cual le pide que vendan esas tres empresas que dejen de ser monopolios de la información y de las redes sociales. También entendemos por ahí la pica que hay. Entonces, cuando le bajan las redes a un presidente, algo único, increíble e impensado, que le bajen al presidente de su nación las redes sociales por violar algunos términos, también tenemos que entender que hay detrás una cuestión económica y de pelea y de monopolio del poder de la información que hoy es lo que rige el mundo. ¿Qué pasa si yo no acepto las condiciones? No podés usar más WhatsApp. Es así de fácil. ¿La parte legislativa puede llegar a hacer algo en estos momentos o ya sería algo obligado? La verdad que puede hacer muchas cosas más de las que nosotros pensamos y con mucha más rapidez de las que nosotros pensamos porque, acordate que tanto Facebook como Instagram, que son empresas que facturan en la Argentina, obviamente que se puede llegar a hacer un tipo de cuestiones legales o trabas, o decir, bueno, no hagan esto. Todo se puede hablar mientras haya predisposición. Pero, acordate que es un cambio muy fuerte que es a nivel global, que, bueno, ojalá que se pueda llegar a tiempo y que cada vez más no permitamos a empresas a tener tantos datos nuestros.